Catecismo Metafísico Por Rubén Sedeño Vivencia Interna ¿Qué es la vivencia interna? La vivencia interna es la práctica que hace a diario un ser humano que decide fusionarse con su ser interno, el ser universal y lo absoluto, trabajando exclusivamente de acuerdo al propósito que los maestros conocen y sirven. Catecismo Metafísico